¡Muy bien! Ahora sí. ¿Dónde estás Andromi? Aquí estás. ¿Qué hacemos en esta... qué hacemos en esta partida láctea? Bueno Andromi, debe... ¿No sabes qué crees que vamos a hacer aquí? Dime que así cumplidas con tu bebé y aprender a jugar como profesional. ¡Claro que sí! Voy a aprender. Si es necesario. ¿Y eso quieres? ¡Auch! ¡Mala jugada láctea! ¡No le des ese potec a nadie! No entiendo que tiene nevalo. Solo estoy tratando de darles a mis... de... hacer que se vuelvan mis aliados. ¡Pico láctea! ¡Eso pago es injusto! ¡Grimmy! ¡No puedes hacer que nadie se vuelva aliado tuyo! ¡Además! ¡Eso sería trabajo difícil! ¡Miggo! ¡Eso sería tu abajo difícil! ¿Por qué no intentamos con algo más simple? ¿Algo más simple? ¿Por qué? Es aconsejable que tengas cuidado con los jugadores en los que te meten. O con los que pedías más bien. ¡Eso es sencillo! ¿Algo más saludo! ¡Láctea! ¿Estás trateando? ¡No... ¡No! ¡No! ¡No... ¡No! 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 Nunca tu di nada que ver. Au. Oh, vamos. ¿Quieres pagar para quitar los anuncios? No puedo, no me le pudo dinero. ¿Quieres que tienes que aprender a...? Andromi, no puedo aprender a jugar. Este juego es demasiado difícil para mi. ¿En serio? ¿Por qué no tratas de aprender tu? Porque tú eres el jugador y yo la mascota. ¿Ah sí? Pues tú serás el jugador de ahora en adelante. ¿Y explico aquí? Es que no puedo contra esos jugadores, son demasiado pros. Solo mira a ese jugador, Trafic. ¿Se ve? No me importa qué significa su nombre, ese jugador es demasiado pro. Además, es el que me hace, es el que lo arruina todo. Si fuese atacado por los bots en este momento, sería una buena idea. Todos los jugadores globales se hacen vulnerables, tras ser atacados por los bots. Y nada más. Andromi, eso no es posible. ¿Qué estás haciendo, Lactia? Tú serás el jugador de ahora en adelante. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién es que yo sea el jugador? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no se puede, Lactia. Eso no se puede, Lactia. Así, pues mira eso. ¿Por qué quiero es que yo sea el jugador? Oh, vamos Andromi. Necesito ser sustituido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es que tus mascotas juegan por ti? Sí. ¿Por qué? No me puedes amenazar de esa manera. Siempre tengo a mi familia cerca. Oh, vamos Lactia. Yo también soy mediocre en esto. Oh, vamos Lactia. Yo también soy mediocre en esto. Pues entonces practica como me lo enseñaste. Me enseñaste la clásica lección de practicar y eso es lo que vas a hacer. ¿Sabías que? Doblemos la apuesta. ¿Cómo? Doblemos la apuesta. ¿No? No te quiero ver, chicos. Aquí no tengo todo el plasma. ¿Quién es, tú? Si me quieres ver el plan durante una... ¡Ok! Vaya, esto sí que es difícil. ¿Anteromi? ¿Si Lactia? Esto es demasiado complicado. Además, necesito conseguir plasma si quiero obtener el UltraClip permanente. Bueno Lactea, hagamos el intento. ¿Por qué no buscas partidazón? Y esa partida está llena de jugadores pudo. ¿Estás seguro Lactea? Sí, estoy seguro. No me gustan ellos que se pelean. ¿Y está así? ¿Qué quieres estar acá? No Andromi, ¿sabes qué? No, no quiero. ¿Y tu auto partida? Igualte. Está llena de jugadores reales, no quiero. ¿Qué tiene de malo eso? Oh mira, no hay nadie en el mundo online. Quítale eso amigo. ¡Casa-dur-di-gla-di-di-plasma! ¡Pico Lactea! ¡Esto es difícil! ¿Por qué no cambiamos ese fondo? Rejilla oscuro. Ahora sí. ¿Por qué tú quieres que yo juegue? ¿Por qué soy mediocre en este? ¿Por qué soy mediocre jugando esto? ¡Oh, vamos! ¡Láctea no se va! Le pusiste difícil. ¿Por qué no le cambiaste la dificultad? Por si eres un jugador real. Y eso es un punto válido. ¿Por qué se te olvidó reducir la dificultad? ¡Auco! Así es más fácil. ¡Auco! Empecemos. Muy bien Andromi, tú eres la mascota y yo el jugador. Así que yo te daré las instrucciones. A mí no me dan instrucciones. Yo ya sé cómo es esto. Lo sabes, pero no sabes cómo defenderte contra enemigos fuertes. Está bien. No sé defenderme contra rivales fuertes. ¡Oh, vamos Andromi! ¿Cómo no vas a saber defenderte contra rivales más fuertes que tú? Es que es muy difícil, Láctea. ¡Muy difícil! ¡Oh, vamos! ¿Cómo vas a decir que es más difícil? Díjame decirte una cosa, Láctea. Y esto se hace cada vez más complejo. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos las cosas de la forma más sencilla posible? No, me interesa más la forma difícil. ¿Cómo te va a decir que es solamente la forma más sencilla? Esto lo hace solo más difícil. Andromi, tú eres el que tiene que aprender. ¿Quién yo? No, yo lo hace todo. Pero Andromi, es una respuesta incorrecta. Para nada concreta. Los bots jamás se mataguan en este modo de dificultad. Se quedan muy alejados. ¿Sabes que no me importa? ¿Sabías por qué no puedes grabar pantalla en Disney Plus? ¿Por qué? ¡Por copyright! ¿Por copyright? ¿Solo por copyright? ¡Oh, vamos! ¿Cuánto odio el copyright? ¿Y YouTube reclama por copyright? Algunas veces me da reclamos. Y eso se debe a que sus, a quien los recursos de tus videos coinciden con los de octuos videos. No lo entiendo para nada. ¿Cuándo el contenido que Guadva hace está explicado en contenido de octuoconal? Bien, ahora ya entendí el punto. Pero... Pero... Bien, tengo plasma. Y no voy a dejar que ningún jugador real me quite lo que quiero. Afortunadamente, esto está fácil. No... No voy a dejar que me coman. Que te coman. Muy bien, Láctea. Yo soy Puixi. Ya tienes esto. No. ¿Por qué no vamos a autoactual? ¿A otra partida? ¿A otra partida dices? Claro que no. Estoy acá para que me consigas plasma. Ahora conseguir plasma es tu objetivo actual. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que yo tengo el objetivo de conseguir este double plasma solo para gratis? Eso no es justo. ¿A dónde? ¿A dónde dice que esto es justo, que esto es injusto? ¿A dónde dice que esto es injusto? Está bien. Ya la tengo clara. Es injusto que te obligue a cazar, a farmear en cazador de plasma. Exactamente, Láctea. No me gusta que me obligues a hacer esto. ¿En serio? Clack Wacky no, Láctea. No me gusta cuando me obligues a hacer esto. Es bastante molesto. Además, ¿por qué no lo haces tú durante los fiendes? ¡Oh vamos, durante los fiendes es algo tedioso! Por otro lado, QSX es más fácil. Lo cual indica que puede estar que puedo recoger que plasma más tranquilamente. Solo que yo uno en uno. Bien, allá va lo tedioso Solo me guay eso Tengo 200 de plasma, ¿cuánto plasma aquí cuesta en él? ¡Más de 300! Esa cantidad es demasiado baja Todo está tan caro como para conseguir esa cantidad de plasma ¡No vamos! Sin plasma no se puede sobrevivir en estas tierras Sin el plasma no se puede sobrevivir en estas tierras ¿Qué quieres que haga? ¿Y ahora tú qué quieres que haga, Andromi? ¡Lactia, tú es el que tiene que saber lo que hace! ¡Tú es el que tiene que apoderarlo todo! Y yo te enseño ¿Qué quieres que hiciste colocarme como jugador? Después de todo las cosas están dificultando algo Si Google aquí no quieres hacer nada más Estoy seguro ¿Cómo no vas a estar seguro de ello? ¡Es muy sencillo! No se oye nada, Lactia Nadie más las pi... Nadie más las probabilidades de que nos coman son demasiado bajas Y listo algo tienes dos mil doscientos Casi dos mil cuatrocientos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! No se oye nada, Lactia ¡ BEGINA! ¡Vamos! 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 Todo esto que ocurre aquí en estas tiempas, les podemos decir a los desarrolladores que cambien eso. En serio Andromi, ¿Quieres que los desarrolladores de esto cambien todo? Sí, sí, todo menos las skills. ¿Así que quieres que cambien el precio del plasma? Si yo lo hice aún nada más. Bien, dame mi recompensa, es mía. Vamos láctea, no hagas tu acpa. No hagas tu acpa. Bien, esta vez sí la voy a poner difícil. Cuatro minutitos. ¿Estás seguro de esto láctea? Sí, estoy del todo seguro. Y así que no estés tan seguro de lo que haces. Bien, soy una mascota. Me quedo quieto y a veces sin hacer nada. ¿Entonces qué vas haciendo Andromi? No sé. Nos mataron. Nos mataron. Todo el tiempo nos matan. Y ahora, ¿cómo se quise ese anuncio? O vamos. Hay que tocar, o vamos. Hay que tocar en un determinado lugar para poder, ya sabes. No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. ¿Qué haces? ¿Qué haces, mascota? O vamos láctea. Sé que el pago a ti es injusto, pero para mí es lo justo. Este ha demasiado avanzado. ¿Por qué no apagó veces con...? ¿Por qué no utilizas otros métodos? ¿O rayos? Vos de todas partes. Nos persiguen por todos lados. Si no me gusta y me es lo suficiente. ¿Ajá? ¡Listo! ¿Ves? Así es como se aprende a jugar. No me importa. Si no me gusta. No me importa. ¡Yo ya sé cómo son estas cosas! ¿Seguro? ¡Ja ja! O vamos láctea. No estás. No puedes estar tan seguro. ¡Oh! ¿En serio? ¿En serio? Los Boots saben cuando detenerse. ¿No es así, Matrix? Sí, es así, Actia. Comamos la más expulsada. Ya lo sé, Actia. Ya sé qué haces. Bien. Bueno, Actia, creo que es momento de lo que te va a acusar durante un ratito. ¿Dices que me voy a...? ¿Dices que esto es para... ¿Dices que esto es para mi retiro? Pues sí, Actia. Es para cuatro retiro. ¿Mi retiro? No entiendo. Me sustituyes poco a tu jugador cuando tú no puedes defenderte. No entiendo. No es así, Actia. No es así. Eso solo queda dos minutitos, ¿por qué no dibujamos a Vector? Bien Andromi, yo siempre lo hago con éxito, en modo difícil. Y modo imposible es más complejo. No intentaremos con éxito. Es un arbolito que está perdiendo durante tanto tiempo. ¿Crees que no tiene sentido perder durante tanto tiempo? ¡Oh, vamos! ¿Cómo no vas a saber? ¿Cómo no vas a saber detenerte? Las luces vienen a cada rato. Y créeme, ya vamos perdiendo. ¿Cómo se supone que ganaremos puntos en esto? Las luces vienen a cada rato. Las luces vienen a cada rato. ¡Ah! ¡Eso piensas! ¡Migua, eso! Estamos en Zek Zek Lugak. ¡Oh, vamos! ¡Catudi ganado! ¡Ganó! ¡No! ¡Migua, eso es mi vida! Siempre tengo a mi familia. ¡Rayos! ¡No quiero mis anuncios! ¿No quieres más anuncios? ¡Pues quítalos! ¡O vamos! ¿Por qué tiene que ser tan complicado? ¿Láctea? Las cosas son más difíciles a ocurrir. ¿Qué es lo que necesitas hacer? No sé. Jugamos al mundo de campaña. ¡Campaña multijugador! ¡No! ¡Campaña multijugador es demasiado avanzado! ¡No quiero! ¿Sabes que esto es demasiado avanzado para mí? ¡No me gusta! 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 Si es posible sobrevivir, en modo difícil. ¡Au! Campaña 2 es mejor que Campaña 1. ¡Auch! Campaña 2 es mucho mejor que Campaña 1, aunque el mapa está algo pequeño. ¡Au! Esto sí es difícil. ¡Au! No podemos dejar que los bots nos maten. La forma de dividirse. ¡Esto es Ice Split! Está basado en el... Está basado en el... Está basado en el modo de juego... En el modo de juego especial Ice Split. En donde te divides. En donde mientras... En donde tus células... En donde tus nebulosas... O sea, lo que sean esas cosas... Se congelan al dividirse. Muy bien. Has cumplido con el primer desafío. Siguiente desaf... Siguiente misión... Esta es un poco... La siguiente misión es un poco más difícil. Es matar a los blobs. Pero no puedes crecer. Lo malo de esto es que no puedes crecer. Lo bueno es que los bots son pequeños. Lo malo es que no puedes crecer. Tiene su azul láctea. No es posible crecer de este modo. Mi guay esto me regreso el proyectil. Solo cinco, tres minutos. Pago a matar a todos los bots. Ser el único sobreviviente es el objetivo. Atento. Atento. Atento Andromi. El objetivo es matar a los... A todos... Es eliminar a todos los blobs. A todos los bots. A todos los blobs. En este caso... A los pinches bots. Ahora sí. Eso sí que estuvo difícil. Vamos a crecer. Ah no. Los bots también crecen. Au. Au. No. Me lanza veneno. ¿No te gusta el modo caos? Oh vamos. No estoy matando a nadie en estas circunstancias. Oh vamos. No estoy matando a nadie en estas circunstancias. Lo bueno es que puedes usar botales de los moguados para... Dividirte. O no es así, láctea. No vayas a la bomba. Y... Pium. Te tengo. Te tengo, Cattori. Rayos. Esto sí que es difícil. Se esconden en medio de esas cositas. Muy bien. Nos están encogiendo. Hagamos algo. Hagamos esta misión antes de que sea tarde. Au. 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 Listo. Mataste a Martwix. Solo tenemos un minuto para comentar Silicon Victory Cattori. Ten cuidado con el pichesiri. Silicón. Allá voy. Allá voy. Listo. Solo me faltan Vector y Cattori. Rayos. Se me acaba el tiempo. Debo ir por ellos. Vaya. Cuanto odio a esa bomba. Esa bomba cayó muy mal. Esa bomba sí que nos cayó muy mal. Au. Au. Necesito matarlo antes de que sea tarde. Vamos. 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 Voy a fallar. Voy a fallar. Au. Rayos. Rayos. Necesito. Tengo poco tiempo para matarlo. Te tengo, te tengo. ¿Dónde rayos estás? Es muy pequeño. Víctor es muy... Andromi. Esto está difícil. ¿Cómo? Vamos. Campaña es imposible. Sí es posible, Láctea. Es lo que eres malísimo en campaña. Te da entre un cierto límite de tiempos para completar ciertos objetivos. Se va siendo cada vez más difícil. En cuanto avance. En cuanto avance, se haga cada vez más difícil. Oh, vamos. Oye lo complicado. Ah, sí. Pues en el Dome y tu ideas, te gustan los stringuemos. ¿Por qué? Son famosos por su dificultad extrema. ¡Cabula! Uy, a matar a los bloques es imposible. Ah, no. Es más sencillo. ¡Bomba! Ah, esto sí es fácil. Ah, ja, ja. Viste y dije, la misión uno es muy sencilla. Después tendremos que practicar un poco la segunda. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Dizastre! ¡Va ataque! ¡Vaya desastre de masa! ¡Ja! ¡Au! ¡No lo agarres! ¡No lo agarres! ¡Lo agarro! ¡Rayos! ¡Uy! ¡Uy! ¡No puedo devorar esa masa congelada! ¡No! ¡Au! ¡Esta misión está difícil! ¡No! ¡Me toca la misión dos otra vez! Vaya, además los bots son muy grandes. ¿Qué haremos? No puedo esperar a que estas cosas se junten. Vaya, debí dividirme en el momento adecuado y no en el momento incorrecto. Estirá el momento inadecuado para cual dividirse. Toda la dificultad aumenta. Si es necesario. ¡Ja! Me junté a tiempo. Vamos a ver si podemos matarlos en el menor tiempo posible. Porque esto ya se me está poniendo difícil. Y si fue a peor en el modo imposible. Oh no, en el modo imposible las cosas son peores. ¿Sabes qué? En el modo imposible no puedo. Listo. Tengo un bot. Me faltan varios. ¡Rayos! Catole tiene una bomba. No voy a dejar que me regresen los proyectiles. ¡Ping! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Listo! ¡Te dividiste! ¡Ya! ¡Pingo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Muy bien! ¡No podemos crecer rápido! ¡No podemos crecer rápido! Necesito crecer r... ¡Ew! ¡Las... ...jueudos! ¡No los mueves los siempre están por copyright! Lo siento. Parece que vamos a peerg Alors... O vamos. O vamos... La segunda misión es imposible... Tú no podes crescer. Y eso es porque estamos en campaña 2 Campaña 1 es más difícil Oh vamos, campaña es imposible Ah no, esto sí que es posi... Ay no, rayos Rayos, se escapó Andromi, ve por él No puedo, por el igual tamaño que tengo voy demasiado lento Oh vamos, no sabes que esto es difícil Matar a los blobs demasiado es el objetivo más difícil que nos han asignado Hasta ti Andromi, ¿para ti es esto difícil? Pues sí, me cuesta tu trabajo superior a este equipo de objetivos Oh no, apenas quitan 3 bots Dos bots Oh rayos, apenas quedan dos Oh no, ¿sabes qué? Nos juntaremos en 21 segundos El poder del champiñón no es permanente ¿Qué haremos? Ay no, si lo mato a Vector será tarde Rayos, estas misiones son imposibles Estas pinches misiones son imposibles No se puede El mapa sí está grande Pero Oh rayos La misión 1 Me tiene que tocar la misión 1 ¿Por qué la misión 1 tiene que ser matar a todos los blobs? Está demasiado difícil Sí, sigo afuera amigo Mediante avanzas y cuando avanzas se te hace más difícil La campaña es uno de los modos de juego que más odio Sí me gusta Aunque su secuela no Su secuela no me gusta tanto la secuela que tiene Conquilar esas cosas es casi imposible Oh vamos Andromi, esto es imposible Vayamos a una partida con un jugador israel No tenemos internet Vayamos a una partida de No tienes conexión Sin eso no puedes entrar Arréglame el internet Andromi Andromi, ve y arréglame el Rayos, ¿dónde está mi internet? Rayos ¿Cuánto odio el wifi mediocre? ¿Qué dijiste, Daxia? Dije, ¿cuánto odio el wifi mediocre? ¿Qué cosa dijiste? ¿Qué cosa acabaste de decir? ¿Qué cosa acabaste de decir? Ouch, ouch, eso es... Au, eso no se vale ¿Qué modo de juego es este? New Select Oh vamos, Sandbox Este es el modo Sandbox Listo, ya tenemos internet Ahora sí podemos volver Veamos Veamos Ah, cuánto odio esa sala Y tragmemos esta sala si es necesario Y enfrentámonos contra esos jugadores reales ¿Estás asegurando a mí? Sí, Lactia Y efectémonos Oh vamos Tiene nombre morado el que está en primer puesto Rayos Rayos Se necesita plasma para pasarle... Para poner... Para ponerte tu propio nick Tienes que tener plasma Rayos No se vale No se... Sabes que no se vale Sabes que no se vale Sabes que eso tampoco se vale Esos jugadores cuesta hacer mucha trampa O vamos O vamos El Lacto nos está... El Lacto nos está arruinándola New Select Y Lacto no deja de arruinarlos las cosas Muy bien Aquí están estos jugadores Peleando si yo no debe curiar ¿Por qué todos los jugadores reales crecen más rápido que yo? Son más pobres que tú ¿Qué quieres aprender o no? Quédate con Nebula Diga que Nebula te enseñe cómo se hace No, Nebula tampoco sabe Tampoco Lo único que hace es... Enseñar Te tengo Te tengo Te tengo Rayos No te me vas a escapar Ja, no Ja No Rayos Que rayos Los jugadores reales sí son muy molestos Vaya, que molesto es ese tipo Vaya, que molestos son los tipos que todo el tiempo andan comiéndonos La acción social No es el trampa Por ejemplo Que despedimos porque somos novatos No. Cuéntame que pasa, creí que sabías jugar No. Pues... Resulta que Out La verdad es que soy novato, yo también soy novato. Jamás aprendiste a jugar, Andromi. Láctea vuelve, por favor. O vamos, yo también soy mediocre jugando. Por lo menos intentemos así darle una lección a esos jugadores. Sabes que no me pondré pro como nombre. Tengo que hacer algo. Voy a observar a esos jugadores. ¿Cómo? ¿Los Blazob Sidback va a saber cómo se piden? No tiene sentido. Voy a grabarles desde la cámara. ¿Qué cámara láctea? No me queda de otra que hacer lo que sí es necesario. ¿Qué? Se quedaron trabados. Yuuu, ¿de dónde sacan esas skins? Au. Au. Oh, vamos. ¿Este tipo no puede comerse esa masa? Ah, rayos. Qué novato. Rayos. ¿Acaso son personas reales o solo son bots? Vaya. Ese tipo lo hace mejor que yo. Ese tipo lo hace medio millón que veces de veces mejor que yo. Estás seguro, ¿estás seguro? Sí, Andromi. Además anteriormente te di, te di. Au. Au. Casi lo matan. Au. 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 ¿Y esto? ¿Y este tipo? Los Skin no sabes, Skin es. Sí, Toxic. ¿Y esos nombres? ¡Oh, vamos! ¿Ese es el blanco? ¿Ese usuario blanco de allá? ¿El blanco de allá? ¡Oh, no! ¡Ah, eso! ¡Hay un morado! ¡Oh, vamos! ¡Hay otro morado por ahí! ¡Au! ¡Eso tiene! 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 ¡Eso Zeni debe estar muy furioso porque lo matan a menudo Su comportamiento y su foco maravilloso de atacarse para comerse a ti O vamos, lo único que quiere es imitar lo que hacen estos dos Y estos cuatro Lux, Jazz O vamos, puras mascotas de comunidad Y su mascote hace pacuese a mí ¿Cómo? Y su mascote hace pacuese a mí ¿Lo viste? Y human Ah, ya entiendo, el tipo ese que ya lo acaban de eliminar O vamos, apareció Katudi ¿Fue sustituido? Y morte Morte Y es morte Son lux y morte Lux y morte Hola, somos lo que morte Lux y morte Y esto es mi mascota morte Hola, soy morte La mascota de Lux Vaya, ya que vienen imitando buses Vaya, ya que vienen imitando buses y mascotas Gracias Au, lo mataron Veamos que es lo que hará Bot Matrix Matrix está muy enojado Ataca Matrix ¿A no? Vamos Vamos Ataca Vamos Destruye Matrix Au Eso sí que es un punto, Vailo Derrota al antagonista Au Si lo pones en 3D ¿Qué pasa? Au Se pone feo en 3D Y use en 3D se pone más feo Feísimo Vamos 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 Ay, que así guardo Si lo ganan en 2D se es poco momento La actividad está segura de que llevo esto Este rey es sac Si te olvido puede irte la skin ¿Listo? Esqui personalizada Esqui personalizada ¿Quién es un saco de nebula? ¿O a esta mascota? Vamos No tengo precio para ya sabes ¿Qué es? Y qué nebula se ve extraña ¿Sabes qué? ¿Por qué no arreglamos las cosas? Nos las vamos a arreglar esta vez Vayamos a atacar Wow Buena esquina animada Au Para mí a la que te agirí es casi imposible derrotar a estos jugadores reales con el resto persiguiéndome Muy bien Ajajaja Los tengo Te tengo Te la mereces Voy por ti No me refería a ti mascota Me refería al blog Al bot Ah no me ataques Soy tu mascota Claro que no Sé que no eres mi mascota Eres un bot Oh rayos Esto está difícil No rayos Uy escape Au No es suficiente Oh rayos Ahora Vector me persigue ¿Qué le pasa? Muy bien Ya huyamos de Salgamos de esto Lo más rápido posible ¿Cómo podríamos hacer para salir de esto? Esos jugadores son demasiado grandes y fuertes Sí pero ellos tienen algo que nosotros no sabemos Oh vamos Todos tienen mascotas nivel 100 Y la mía es nivel no sé cuánto Muy lejano al 100 Ahí tienes Víctor Rayos No lo maté Ah Te la mereces Ay rayos 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 Escape Pim Oh rayos Otra vez ¿Cómo se atreve? Oh rayos Nos van a atrapar de nuevo Santos no me vio Y ahora sí Y ahora sí Ahora me va a ver No Matrix Oh rayos Vamos Vamos a escapar de aquí Oh vamos Todos los jugadores reales que nos ven nos persiguen Sí Todos tienen el objetivo de matar gente entre sí O vamos Es algo molesto No se puede Hacer amistad con nadie Nadie te va a escuchar Láctea Nadie casi nadie es Listo Morte Te la mereces Por meterte con Mía láctea Jere Nadie se mete con Mía láctea Jere Muy bien láctea Estás aprendiendo de mí Oh rayos Oh rayos Ahí está Santos Ahí está Santos Para vengarse Oh rayos Parece que los jugadores esos Me quieren matar Mejor me mantengo Elijado hasta fusionarme Oh rayos Eso no es posible Comida Uh te tengo Te lo mereces Comida Oh rayos Los atacan Oh rayos Esto se está Está súper Lajeado Oh rayos Demónios Mi oportunidad de matar Mala idea Oh rayos Mala idea No Me quiere matar Me quería matar Esta vez Me quería matar Rayos Esos jugadores Son muy modestos Con que Lux Con que Lux Quería vengarse De mí Eso ya lo verás Luke Ouch Matrix No me pude matar Oh rayos Oh rayos Oh rayos Lo estoy haciendo De la forma incorrecta Creo ¿Por qué tanto lag? Y esto es modo online Que así Si a tu lag Al menos pudimos salir Del desastre No Oh rayos El desastre Continúa Porque nos están Persiguiendo Rayos El desastre El desastre Ahora si, busquemos a uno de estos y lo vamos a atrapar Oh rayos, estos son puros bots, necesito eliminar a los jugadores reales Estoy buscando a jugadores reales, no voy, rayos El lag me está matando ¿Qué? Oh rayos Por suerte no me mataron, porque ese lag sí que mata No rayos, morderón Ay vaya nombre más terrorífico Rayos Divídete rápido No, ay, ay, me van a matar Me mataron Salir, admítelo, admítelo Andromi, salir de este desastre es casi imposible No te cuidas láctea, intentémoslo Por lo menos una vez más Bueno, está bien, hay que intentar salir de este desastre Oh guay, eso hay que huir y coger No entiendo cuál es la estrategia Oh, nos van a... Oh vamos, por qué se... Por qué las da ganas de ponerse esas skins Esas skins Oh rayos Muy bien, intentemos de huir de esos jugadores. Muy bien, sé que nos quieren matar. Vayamos por el... ¡Logs, ven aquí! Ven aquí, te tengo. Rayos. Rayos, atraparlo va a ser difícil. ¡No, mi pastelito de cumpleaños! ¡No! ¡Oh, rayos, no! No se puede ni siquiera huir de desastres terroríficos como este. ¡Ahí voy por ti, Héctor! ¡Auch, rayos! ¡Ya sé qué hacer! Oye, no te atrevas. ¡Oh, sí, mi tripo! ¡Oh, no! No te atreves, Lux. Necesito concentrarme en detener a esos tipos. Tengo un agujero. Tengo un agujero azul. Voy a usarlo para atacarlos. Muy bien, ¿dónde rayos están esos peleadores? ¡Los tengo! ¡Au! ¡Tienen ultraclick! Andromi, ¿me dices cómo conseguir plasma más rápido? Farmeando un acelerador de plasma durante los fines de semana y con acelerador de plasma. ¿Algún acelerador? Eso no se vale. ¡No, no se vale! ¡Rayos! ¡Me mataron! ¡Salir de ese desastre es casi imposible! ¡No te preocupes, Lactea! ¡Debes sobrevivir a la publicidad! ¡Te ponen una cada vez que pierdes! Lo cito, pero si no quieres ver esa publicidad trata de permanecer vivo todo el tiempo que puedas. Tienes razón, hay que estar vivo todo el tiempo que podamos. Pero como no podemos crecer, porque somos malos en esto, hay que huir o escapar de ellos. Va a ser difícil porque nos van a estar persiguiendo. Todo el tiempo. Todo el tiempo, eso es lo que sucede. ¿Quién no veas los jugatocues no pagan de seguirnos? De perseguirnos, ¿quién? ¡Te tengo, Dark! ¡Au! ¡No! ¡Rayos! ¡No, están de mi lado! ¿Por qué andan esos tipos de jugo lindos con el mapa? ¡Sol! ¡Cuidad, Lactea! ¡Mis guay, esos son de niveles muy altos! ¡Oh, oh! ¡Son de niveles demasiado altos! ¡Ya me veo que estoy jugando esto! ¡No! ¿En serio hacen esto durante todo el tiempo? Intentemos huir de ellos. No podemos quedarnos sin hacer nada. Nos echarán de la partida si pasamos tiempo sin hacer nada. Entremos acá y enfrentémonos a esos tipos. ¡Oh, vamos! ¡Son sustanciados! ¡Va a ser muy imposible! ¡Oh, por ahí están! ¡Au! ¡Oh, vamos! ¡La gente real todo el tiempo me anda matando! ¡Ay, bots! ¡También gente real! ¡Es demasiado molesto! ¡Oh, vamos! ¡Oh, vamos! ¿Por qué tengo que aparecer? ¿Por qué me ponen a aparecer cerca de los gigantes estos? Necesito aparecer en un lugar vacío. ¡No en donde estén esos gigantes matando por ahí! ¡No! ¡Otra vez! ¡Ahora andan estos jugadores huyendo de los gigantes! ¡Y me matan a mí! ¡Veamos si no me mata este tipo gigante! ¡Si se queda quieto! ¡Tengo que hacer que se quede quieto! ¡Oh, rayos! ¡No se pueden quedar quietos! ¡Les gusta pelear así! ¡Rayos! ¡Los tipos esos se pelean todo el tiempo! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Ay, rayos! ¡Este lag hace que me maten más rápido! ¿Por qué no me muevo? ¡Rayos! ¡Me estoy laggeando! ¡Ya me cansé! ¡Iré a otra partida en donde... ¿Qué? ¡Tuvimos acá bajo mi lag! ¡Pero tanto a ello! ¡Voy comentar de activar datos! ¡No! ¡No tenemos datos! ¡Si tenemos! ¡No tenemos! ¡Con eso! ¡Con eso consumes! ¡Tonto! ¡Con eso consumes! ¡Con eso consumes! ¡Tonto androïno! ¡Te tengo! ¡Te lo mereces! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Todo tiempo nos matan! ¡Eres muy mediocre jugando! ¡Rayos! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Todo tiempo! ¡Este lag! Está tirando un pitador de arroz. Solo mira como, solo mira como se trava todo. ¡Oh, rayos! Esto sí que es... No me gusta. Si tu conexión está en buen estado, entonces ¿a qué se debe? Deben ser los servidores, amigo. Deben ser los servidores. Y esa risa tan extraña. Esa risa me suena rara. ¿Quién es, tira? ¡Oh, soy el Lack! ¡Soy el Lack! Y mi objetivo es ralentizarlo todo. Ralentizaré tu partida si es necesario. No, Lack. ¿Cómo te atreves a hacernos esto? ¿Por qué quieres hacernos esto? Porque soy causado por que aparezco debido a mala conexión a internet. Aparezco por mala conexión a internet. ¡Oh, rayos! Esto no es posible. No te puedes quitarlo durante un segundo. ¡No! Lacktia, dímelo. Te mereces un castigo por meterte en partidas en donde no... No deberías meterte en... Estas partidas juega con los bots. No con esos jugadores reales que tanto odias. Así, pues no me importa. Puedo sobrevivir cuanto tiempo pueda. En cuanto pueda. En cuanto aprenda a jugar, claro. Te lo dije. Esto es muy difícil para ti, Lacktia. Y esto no es tan sencillo como parece. Así... ¡Au! Los tipos estos me andan a matar... Te pondré varios anuncios en la cara. Si es necesario. No, no me gustan los anuncios. Te odias los anuncios. Te los pondré en la cara para que baste enojes. Ja, ja, ja. O vamos, siempre lo mismo. Te estoy trabando la partida para impedir que juegues. Ja, ja. Y así te pongo, ah. Y así pondría toda la gente real a jugar. Seguramente en modo ongla. En modo offline. 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 ¿Te refieres al modo con bots? Sí, sí, claro. ¡Au! ¡Auch! Es tu culpa. ¿Sabes que todo esto es tu culpa? La... No me... Dame culpas a mí. Mi objetivo es ralentizar todo. Si no tienes internet, si no estás conectado, no puedes acceder. Si te sabes por alguna razón, te saco de inmediatamente. O vamos, eso no tiene sentido. O vamos, eso no tiene sentido. No. Así, lag. Así. Esta mucho mejor. Oh vamos, estos jugadores tienen puras esquís de anime ¿Por qué las usan? Porque las aman demasiado Son muy populares en todo el mundo ¿Trixinsanos o vamos, los odio? ¿Este grande? ¿Cómo es este? Esto será difícil para ti, Láctea Trata de superar eso, Láctea Esto es fácil Me gusta el TST Ultra ¡Rayos, Cricket! ¡Rayos! ¡Lak, cómo te atreves! ¡Wow, wow, wow! ¡Voy a ralentizarte tu partida! ¡Wow, wow, wow, wow! Deberías dejar de hacer esa risa ¡Titingo! ¡Ja, Titingo! ¡Ja, Titingo! Esto sí que va a ser difícil Esto va a ser súper difícil Trabo, te trabo, te trabo, te trabo, te trabo la partida ¡Vamos! ¡Ow! ¡Veamos si puedes con esto! ¡Rayos! ¡Andromi, sostén esto! ¡Listo! ¡Oh, no! ¡Puros bots en esta área! ¡Jugador! ¡Oh! ¡Qué tramposo sos! ¡Yuck! ¡O vamos! ¿Cómo se hace para quitar los anuncios? ¡Uy, no! ¡No! ¡Los agujeros no sirven! ¡Rayos! ¡Los agujeros no sirven! ¡Ay! ¡Toma un poco de masa! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Hasta acá! ¡Se las va a tener que ver conmigo! ¡Au! 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 ¡Uy! ¡Ah! ¡Rayos! ¿Por qué tantos anuncios luego de cada partida? ¡Au! 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 ¡Voy a por estos jugadores! ¡Au! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me encargo de trabarte la partida, la partida, la partida, te encargo de que te maten, que te maten, que te maten, que te maten. ¡Lack! ¡Deja de hacer eso! ¡Lo puedo! ¡Es por diversión! ¡Conmigo se las verán esos jugadores! Sí, Lácteas y Lácteas que jugan contigo y con otros jugadores, claro. Veamos si no me atrapa este tipo. Creo que me quiere matar. Vamos, creo que me quiere matar. ¡Rayos! Vamos, después de dos o tres muertes, un anuncio. Vamos, es demasiado. Quiero anuncio solo para potenciadores. ¿Por qué no hubiese anuncios para ganar potenciadores? ¿No ganas potenciadores? Lamentablemente no existe un potenciador para hacer que todos los jugadores se mueran. Alguien sí, se mueran. Se mueran. Se mueran. Se mueran. Un potenciador que al activarlo todos los jugadores morían. ¡ 모a. Se mueran. Si mueran. ¡Net志astas! Si mueran. ¡Suscríbete al canal! ¡Montenbo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya veas! Bueno, que continúe este desastre bien molesto ¡Rayos! ¿O vamos, después de cada muerte un anuncio? Sí, lamentablemente así es la regla del modo online Cada muerte un anuncio Cada muerte equivale a un anuncio Si, lamentablemente así es la regla del modo online Significa que he muerto más de 5 veces y lo he visto, y lo he visto más de 25 anuncios No, 5 anuncios Ya estoy grabando, láctea Ah, no, láctea Escapemos de este desastre Un pastillo de cupianos ¡Au! Un pastillo de cupianos 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 ¡Oh, qué malo! ¡Oh, vamos! ¿Son anuncios de tiempo guada? ¡Claro que no! ¡Oh, qué malo! 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 ¡Ah, listo! ¡Es toda tuya! ¡Listo! ¡Toma mi masa! ¡Solo para que dejes de perseguirme! ¡Porque me molesta cuanto! ¡Me molesta mucho cuando me persigues sin motivo alguno! ¡No me des motivo para que me mates! ¡Vamos! ¡Soy un novato! ¡Andromi, con esto no puedo! ¡Mejor me retiro! ¿Cómo vas a retirarte? ¿Cómo vas a retirarte, láctea? ¡Nihilay! ¡Bastantes en...! ¿Qué hacía Andromida por ahí? ¿Qué hacía Andromida por ahí? ¡Es bastante molesto! ¡Mejor Usamari! ¡Oh, rayos! ¿Otra vez el dibujito? ¡Me anda mandando! ¡Oh, rayos! ¡Rayos! ¿Cómo te atreves a matarme? Le pondré un emoticón diciendo que no puede que me maten. No, no me gusta que me maten así. ¡Bastantes en nuestras casaciones! ¡Oh, rayos! ¡Gracias! Tres, lucharán! ¡Gracias! ¡Oh, rayos! ¡Gracias! ¿Para ya está? Tres, lucharán! ¡Por qué! ¡No, rayos! ¡Gracias! ¡Tres, lucharán! ¡Apapá! ¡Dáigan, calmesí, calmesí ¡Dique de matarnos! No me importa, no me importa, yo quiero, ya, vamos. No me importa, no me importa, yo, ya, vamos. No me importa, no me importa, yo, ya, vamos. No me importa, yo, ya, vamos. No, así no puedo. No me importa. 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 No. No me importa. 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 No. No me importa. No me importa. No me importa. No. No me importa. No. 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 Y esto está fácil Veamos si lo puedo vencer Au, rayos No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Ay, rayos, rayos Ya sí, voy a hacer que se divida Y yo seré el gigante Voy a ser el gigante muy pronto Dale una oportunidad, láctea Antes de que te vayas Disfruta de tu última patrera en el Mugoslandia ¿Quién sabe adónde vas a salir? Rayos Justo lo que me faltaba era lo que quería usar para acabar con Níbula Digo, Matrix Oh, admítero, él es más grande que yo Debes encontrar algo con que hacer que estalle Ya sé Pero si andan los bots metiéndose por ahí Es demasiado malisto Au, rayos Matrix puede mezclarse Se me olvidó eso Se me olvidó que esto es TCT Ultra No TCT normal Se me olvidó que en este podía dividirme Rayos Otra cosa que se me había olvidado Ya me olvidó otra vez Ya me olvidó otra vez Sí, 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 me olvidó otra vez Uh-oh, qué hago No TCT normal Es lo que se me olvidó la idea No TCT normal No TCT normal No TCT normal No TCT normal ¡Rachos! ¡Sin dividirse es casi imposible! Amigo, TST Ultra es demasiado difícil. ¿Por qué opusieron ese modo de juego? ¿Por qué crea...? ¡Nah! ¿Por qué te mandaron el creador de esta partida? ¿Y Mandara? ¿A qué te refieres? ¡Aww! ¡Se me fue! Lo siento, soy malo disparando proyectiles. ¡Rayos! El borde está demasiado lejos. ¡Aww! ¡Rayos! Y cuando soy pequeño los bots me persiguen. ¡Listo! ¿Ahora cómo voy a hacer para superar el tamaño de Matrix? ¡Divisa 6 todo lo que te enseñé! ¡De acuerdo, Lactia! ¡Divisa 6 todo lo que te enseñé! ¡Oh rayos! ¡Silicón! ¡Oh rayos! ¡Silicón! ¡Oh rayos! ¡Silicón! Incugir a estos chicos es casi imposible! ¡Oh rayos! ¡Oh rayos! ¡F face! ¡Oh rayos! ¡F face! ¡F face! ¡F face! ¡F face! Tengo que crecer de alguna manera sin dividirme, si expulso masa me empujo a la vez. Muy bien, abrigo la forma más rápida de crecer. Ahí está el gigante, debo eliminarlo. Au rayos, eso no sirvió, necesito más. Necesito más municiones. Amigo, necesito más municiones. Ay, eso no es suficiente. Veamos si con eso basta. Ahora voy a empezar a atacarlo desde atrás. Kino, si te olvida que no puedes probar la medicina. Tiene ocho mil. Hagamos el intento, ¿sí? Ya sí. Au, eso no es suficiente. Rayos, en algún momento volverá a crecer, me imagino. ¿Por qué no hacemos esto y seguir a la acta? Porque en realidad esto es difícil. Au, eso no es suficiente. Bíy, no. Bíy, no. No, no. Si no, no. estaba a punto de ser un jugador más feliz. Me pasa esto. Ya me cansé, ya es la hora de transformarme en el jugador real. Te tengo, te atrapé, Ébula. Te atrapé. Listo, lo tengo. Bien, ahora somos gigantes. Pero él tiene 11.000 de puntos. Hagamos algo. Hagamos un jugador real, ya. Yo y que sé eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! maté al jugador real vaya que me dio creer a jugando esto se dice que me dio y se sienta me dio grisado ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! No, no, no. Ya, mejor me sacrifico. ¿Qué? ¿Voy a sacrificarte? Sí, lo voy a hacer. Pero, ¿por qué lo hiciste, Láctea? No, yo no podía más. Lo siento, Nibu. Vaya, lo siento, lo siento Andromi y ya no podía más. ¿Cómo no vas a poder más? ¿Estás seguro? Es que esos jugadores son demasiado ágiles. No se puede contra ellos, solo míralos. Mira eso, no se puede contra ellos. Son casi imposibles de vencer. ¿Qué disuasón? Esa gente es muy avanzada. Da ganas de ponerse esas skins, pero al no tener plasma, solo se entera un poco de miedo. Láctea, ¿qué piensas? Si pudiera hackear el juego, podría conseguir plasma y infinito, pero no puedo. Es porque eso es demasiado avanzado. Es lo que haría un filtrador. ¿Un filtra qué? ¿Filtrador? ¿Cómo no te vas a cocinar, Láctea? Como ves, esa gente es demasiado pro. Esos dos chicos que ves ahí son demasiado pros. No me ganan. No te preocupes, Láctea. Bueno, buena suerte. Bueno, buena suerte para la próxima Láctea. Bueno, está bien. De vergüeyas prácticamente se trata. ¿Qué piensas? Sí, está bien. Eso fue todo. Eso fue mi bulaustrecio. La película. ¡Vamos, Chil Nakt. Eso fue todo. Hasta el próximo video. ¡Hasta el próximo video! ¡Suscríbete!